Los insumos para elaborar el chile en nogada que forma parte de la gastronomía poblana tardan alrededor de siete meses en alcanzar su maduración y sabor para comercializarlos y poder preparar dicho platillo barroco. El regidor de Agricultura y Ganadería de San Andrés Calpan Puebla, Martiniano Cornejo, señaló que quienes se dedican al campo se esmeran por sacar la producción de cada uno de los productos que siembran. Entre estos se encuentran el durazno, la manzana panochera, la pera lechera y la nuez. Y todo sale de aquí, la nuez, la manzana, el chile y el durazno. Todos los nutrientes los llevan de aquí para allá y por eso es que hasta los libros existen, de dónde viene todo este material de calma. Los productores detallaron que la planta del chile cuando se germina en diciembre está en charolas unos 35 días. De esa forma pasa a la parte de la tierra y lo plantan. El tiempo que tarda en producirse es de tres meses exactos y ya que se tiene el fruto son tres meses más de cosecha. La producción aproximada es de unas 12 toneladas anuales, cuando la temporada es buena. El producto se distribuye para el consumo de la región y a diversas entidades como Cholula y Huejo Tzingo. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal. Notimex.